Hola chicos y chicas Y así voy con mi patio Ya voy así con mi patio Ahí por raticos Ya que hoy me di de cuenta yo Que esta no es mi profesión El asadón no ha sido mi profesión jamás Pero yo lo hago pues porque Estoy aquí haciéndolo por Digamos que es mi patio Y no tengo que cumplir el horario a ninguno Pero para ustedes que están jóvenes Descubra cual es su profesión Yo acabé de descubrir que la profesión mía Es hacer videos Componer y cantar Eso les digo chicas y chicas Si tengo 55 años Ustedes que están jóvenes Descubran cual es su profesión Ya que es bueno tener un trabajo que les guste Que les agrade Y que estén en paz y armonía Con sus gustos Aunque a veces hay que hacer de todo A mi me ha tocado hacer de todo Ya que yo no tengo ninguna clase de profesión Saludos cordiales aquí desde mi corazón Gracias por ver el video Saludos a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video